Este video ha sido grabado para tradingunited.es y recuerda que estés invitado a participar en el foro siempre que quieras. Hola, mi nombre es Elval. Estamos en el 10 de julio 2012 en el futuro del oro. Vamos a ver cómo entra hoy el precio del oro en 1585.1. Tenemos como mínimo el 1582.6. La tendencia ha sido al alza. Entra aquí y vamos. Ya hemos llegado a 1597.3. Tiene ganas de romper el 1600. Bueno, pues la tendencia ha sido un poco al alza. Hay más movimiento de la entrada de ayer. Veremos a ver si nos da buenas entradas. Ya a las 7 abrió Nueva York. A ver si eso nos ayuda a que haya un poco más de volumen. Viste a 200, que es el volumen regular. También le falta, ¿no? Entonces veremos si podemos encontrar alguna entrada. Al parecer ahorita sería anotarse a largos. Pero veremos a ver qué. Bueno, ahí el precio parece que quiere decir largos. Tuvimos esta bajadadita aquí. Este rompimiento se fue. Ya volvió a ganarlo. Aquí está en la resistencia. Está 95.7. A ver si la rompe y a lo mejor si nos... Si se dirige el precio a romper el máximo. Bueno, al parecer ahí es donde lo rompe y se... Se está animando. A ver, veremos. Ay, no tomó mi entrada. No tomó la entrada. Ay, Dios mío. Bueno, se nos fue esta oportunidad. Ay, lástima. Bueno, vamos a esperar otra entrada. A ver si no la... Si no las toma esta vez, ¿no? Bueno, vamos a dejar esto hasta la apertura de Chicago porque... Bueno, pues ahí estaba una muy, muy buena. Pero... Ya es medio incierto para mí, ¿no? Bueno, ya está la apertura de Chicago en estos momentos. Va a dos minutos. Vamos a ver si le sacamos algo, ¿no? Bueno, vamos a pedir cinco ticks en esta. Está yendo hacia abajo. Es una intermedia. No está en el mínimo. Pero bueno, vamos a ver si... Si lo da ahí. Hice un doble fondo ya. Aquí en esta vela y en esta vela. Parece que quiere venir, ¿no? Vamos a ver si... Estamos muy lejos todavía del mínimo, pero... A ver si no la da. Bueno, no quiso. Salimos perdiendo en esta. Pensé que iba a romper muchísimo más rápido, pero pues no. Bueno, ni modo. Bueno, ahora sí la rompe. Ahora no entramos, pero ahora sí la rompe, ¿no? Bueno. Vamos a esperar si esto se va hasta el mínimo y... Y entrar en el mínimo, ¿no? Bueno. Bueno, al parecer ya no dio. Ya son las 18. Vamos a dejar esto para... Para mañana, ¿no? Me despido y... Pues hoy salimos negativos con poquito, pero bueno. Mañana habrá más oportunidades, ¿no? Nos vemos y... Que descansen. Bye. ¡Gracias! ¿Qué? 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 Gracias.